¡Buenos días! Bienvenidas a otro vlog. ¿A quién más le pasa? Que no importa la hora que te despiertes, siempre vas tarde. Mi vida es ir tarde a todo lado. ¿Saben qué? Hay unos memes en Instagram que dicen que, por ejemplo, te regalan un millón de dólares, pero solamente si tu amiga llega tarde. O sea, ¿a quién llamarías? Llámeme a mí. Yo no les voy a quedar mal, siempre llego tarde. ¡Dwai! ¡Toma, mi amor! ¡Toma, mi bebé! ¡Es hora de su treat! Así que, ya saben, si necesitan una amiga que llegue tarde, call me. Voy a dejar a Dwight porque me tengo que ir a hacer estas uñas. Hoy en la noche tenemos, aunque creo que Belu va a hacer el live, por si acaso, igual yo... ¡Toma, mi amor! ¡Por acá! ¡Bien, good boy! ¿Ok? ¡Pórtese bien! Ya vengo rapidito. Ah, no, quería ir. No, ¿saben qué? Me voy a llevar nomás. Tengo que pasar por la tintorería porque tengo camisas de Hernán, o sea, el pobre. Ya casi todo esto. Tengo como 17 camisas del pobre aquí. Y tengo que llevar a arreglar unas cosas. Así que, a ver, espérame un ratito. Tengo que estar en mi cita de las uñas. Bueno, no voy a llegar. Miren esto. Esto está terrible. Está peor. Horribles, mis pobres uñas. Y, como les digo, hoy tenemos el live de Blossom y mostramos las cosas y todo eso. Entonces, las uñas tienen que estar bonitas. Pero, creo que Belu las va a hacer el live. Sin embargo, por si acaso, me las voy a hacer yo porque Belu, como tuvo el facial, va a preguntarle a la señora si es que, a la que le hizo el facial, a ver si es que se puede poner maquillaje. Y, si no, me toca a mí. Lo que pasa es que le dije de que yo me he estado poniendo maquillaje literalmente todos los días para filmar trabajo. Y no me quería poner maquillaje otra vez. Entonces, mi vecino está. Se les dañó el aire. Y los pobres han tenido que estar con eso toda esta semana. Entonces, estaban afuera. Ok, bueno. Vamos a arreglarnos estas garras. ¡Listo! Miren qué diferencia. ¡Qué diferencia! No sé si les había comentado, pero estoy dándoles como que un descansito a mis uñas de las uñas largas. De los que le llaman tips. A mí, en realidad, no me gusta tener las uñas tan cortitas. Admito que es súper cómodo. O sea, para hacer todo, no tengo que estarme preocupando por que se quede nada en la uña. Porque cuando tengo las uñas largas, tengo un cepillito que literalmente me lavo las uñas. Porque siento que todo se queda ahí. O sea, cuando cocinas, cuando te haces el pelo, cuando... Cualquier cosa que estás haciendo con las manos, siento que se queda ahí. Cualquier cosa. Entonces, sí es más como cómodo tener las uñas cortitas. Y siempre hago esto. Como que les doy un tiempito, unos meses así cortitas. Y ya después me pongo las uñas un poquito más largas. Quizá para el viaje me ponga más largas. O sea, como mediados de mayo. Ahí les muestro. Pero, ajá, ahorita vamos donde misastre. Porque necesito toda esa ropa... Ah, sí les había dicho. Lavada y la de acá abajo arreglada. Y me tengo que probar y todo eso. Y he estado literalmente, o sea, poniendo y que voy la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana. Todavía tienen mi vestido de novia. Que no lo han terminado de limpiar. O bueno, yo no he ido a recogerlo. Yo creo que ya debe estar listo. Me da igual porque no tengo dónde guardarlo. No tengo dónde meter. Entonces, este, tengo que ver cómo hago eso. Porque lo voy a... Lo quiero guardar. Lo quiero preservar y guardarlo. No es de que lo voy a vender ni nada. Pero sí quedó hecho una cochinada. O sea, ese vestido era blanco. Quedó negro al final de la noche. En la casa. Y miren quién se portó. Perfecto. Estamos trabajando en que cuando lleguemos no llore. Sí. Ok, Dwight. Muchas gracias por ese visual. Cuando nos vamos, todavía no lo dejamos afuera en la casa. Siempre lo ponemos en su corralito aquí. Y estamos trabajando en que cuando lleguemos, él siempre como que quería tumbar el corralito. O sea, hacer ruido para que lo saquemos. Entonces, estamos trabajando en de que esté calmado y sale cuando esté calmado. Y hoy llegué y no estaba llorando, no estaba nada. Estaba sentadito ahí. Porque él, claro, él escucha que se abre el garaje y comienza a llorar. Porque lo podemos ver por la cámara. Entonces, esta vez entro, dejo mi cartera, voy, lo veo, sentadito. Entonces, le dije, muy bien, sales directo. Así que, I'm so proud of him. Y orgullosa de las cosas que hace Dwight. Entonces, bueno, ahorita se está aquí rascando. Vamos a hacer algo de desayuno. Me da ganas de como, bueno, ni tanto desayuno. Ya van a ser las 11. Creo que un poquito de fruta, un... Hoy voy a entrenar piernas. Entonces, siempre me gusta comer un poquito más de carbohidratos los días que entreno piernas. Quizá un bagel con unos huevitos revueltos. Estos bagels compro yo de proteína. Tienen un bagel, tiene 11 gramos de proteína. Entonces, es este. A ver, no les estoy mostrando la bolsa. Me da una pereceria traer el trípode. Entonces, ando cargando yo la cámara. Miren, es este. David's... Dave's Killer Bread. Lo compro en H-E-B. Sí tiene bastantes carbohidratos. Pero, como les digo, voy a entrenar piernas. Entonces, quiero entrenar un poquito más pesado. Extraño entrenar pesado. Pero, ¿saben lo que pasó? Que mi cuerpo se desacostumbró. El cuerpo tiene memoria, pero también como que cuando lo dejas de entrenar, pierde el volumen. Pierde. Por eso es de que ahora, si me siguen desde esa etapa mía, que era más estilo fitness, se dan cuenta de que mis piernas no están nada tonificadas. Y mi pompis prácticamente desapareció. Para las que creían que tenía pompis falso, ahí está. Si hubiera sido falso, no se hubiera desaparecido. Seguiría ahí. Pero, como no era falso, era trabajado. Desapareció, pues. Porque cuando dejas de hacer ejercicio, el músculo se va haciendo chiquito. Por eso ahorita estoy flat. Así que, este, quiero retomar otra vez. No sé, a que me hago tortillas. I don't know. Bueno, quiero retomar. Trabajar pesado. Para tratar de ganar un poquito más de músculo. Yo sé que mucha gente cree que perder peso es más difícil. Créanme que desde una persona que... Bueno, yo no sé. Pero, ganar músculo sin subir mucho de peso es más difícil todavía. En eso estamos. Y ahorita como que, tampoco es de que quiero... Por eso es de que se hay las etapas de volumen y de definición. Porque en etapa de volumen comes muchísimo más. Y por ende puedes crear más músculo. Pero yo ahorita no estoy en etapa de volumen. Más bien quiero definir un poquito. Pero tratar de ver si es que aprovecho ese como... La memoria del músculo. Y granar un poquito de músculo al inicio. Así que, bueno. Ese es el plan. Voy a hacer mi desayuno. Y ya les muestro porque no quiero ir a traer el trípode. Entonces, voy a ver algo en la TV. Y nos vemos en un ratito. Desayuno. Simple, pero rico. Carbohidratos, proteína y grasa en el huevo. Porque no separé las claras ni nada por el estilo. Llegamos al gym. El clima está tan hermoso. Estos son los momentos cuando quiero una piscina. Estos son los días. Me acabo de dar cuenta que no tengo mucha batería. Así que les voy a filmar. Voy a hacer la misma rutina que hicimos la semana anterior. Igual les voy a filmar como que clips de las super series. Pero no les voy a filmar el calentamiento. Que va a ser lo mismo acá. 15 minutos, elevación de 12, velocidad de 3. Para calentar el cuerpo y comenzar como que un poquito a sudar. Y de ahí nos pasamos a las máquinas. Entonces, aquí estamos. Nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! Terminamos la rutina. Yo les filmo. Yo sé que la mayoría de ustedes saben, pero porcia. Yo siempre les filmo un set de ejercicios. Sin embargo, no es la única ronda que hago. Sino que hago varias rondas de los ejercicios. Entonces, cuando vean en la pantalla el primer número. Esa es la cantidad de rondas que hago. Típicamente entre 4 o 3 rondas de cada grupo de ejercicios. Y me encanta trabajar en super series. Lo cual es como un ejercicio inmediatamente después del otro. Para también hacer la rutina un poquito más como challenging. Digámoslo así. Y trabajar varios músculos a la vez. Así sea que nos estemos enfocando en este. Por ejemplo, hoy solo piernas. En la primer serie hice squats. Que eso trabaja más el músculo. El cuadricen, ¿verdad? Y de ahí hice los abductors. Que son las patadas laterales. Y eso trabaja el lado del glúteo. Entonces, ahí estamos trabajando piernas. Pero diferentes partes de la pierna. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Así que, esta rutina es súper fácil. Súper rápida. Y sin embargo, o sea, siempre termino muerta. Acabo de quemar 420 calorías. Solamente en la rutina de pesas. Eso no cuenta el calentamiento que hice al inicio. Si no quieres calentar o no tienes una máquina. No te preocupes. A mí me gusta hacerlo así. Tengo la máquina. Pero también puedes hacer como un calentamiento. Con movimientos de stretch. ¿Cómo sé? De estiramiento. O hacer los ejercicios que vas a hacer con menos peso. Entonces, por ejemplo. Si yo no hubiera calentado con la máquina. Lo que hago antes de hacer los squats. Y poner peso en la barra. Hago el calentamiento solamente con la barra sola. Y hago unas 15, 20 repeticiones. O squats sin ningún tipo de peso. Siempre calentar un poquito el músculo. Para prevenir lesiones. Ok, eso es todo. Tengo que ir a bañarme. A arreglarme. Y a salir. Porque yo no sé cómo el tiempo pasó volando. Bueno, sí sé cómo. Pero ya saben. Yo siempre estoy con las justas. Vamos a sacar a Dwight antes. Ok, primero voy a limpiar aquí el gym antes de irme. ¡Muy bien! A ver, siéntese. Sit. Sit. Sí, ven como no estaba llorando. Él ya me escuchó cuando abrí la puerta. ¡Good boy! Muy bien. O sea, ¿qué hiciste en tu cuarto? ¡Qué desastre hiciste en tu cuarto, señor! Pero muy bien, mi amor. Así se hace. No se llora. Acabo de revisar y el tráfico está. Mejor no les cuento. Ni modo, vamos con tiempo. Este, miren, armé mi bolsita que quería tener acá. Les muestro porque saben de que he andado buscando todo chiquito. Así que en esta bolsa que pedí del Sephora Cell que vino todo lo de Sol de Janeiro. Aquí mismo metí. Porque iba a pedir una idea y dije, esta está perfecta para el tamaño. Aquí está la crema de manos. Que es de ese olor que utilizo. Body spray. Spray para el cuerpo. El mismo olor que me encanta. El de Gisu. El lip oil. El que ya tenía. Amo este lip oil. Si es que alguna vez están con los labios cuarteados. Eso. Top. Hand sanitizer. Amarillo para que combine. Los wipes. Just in case. Y el desodorante chiquito. Así que esto va a vivir aquí en mi carro. Y siento que es del tamaño perfecto. Estoy tratando de acordarme a ver si traigo las luces. Que era lo que yo tenía que traer. Mi computadora. Y creo que estamos perfectos. Ah, ¿saben qué también voy a meter aquí? Tengo un oil para las uñas. Porque las cutículas siempre se me resecan. Y este me regalaron en donde me hacen el manicure. La chica que me lo hace me regaló. Entonces lo voy a meter aquí mismo. Estamos listos. Ay, es del tamaño perfecto. Una hora de tráfico. Así que nos vemos en una hora. No me comí nada de lunch. Y voy a poner la alarma. Porque vamos, quedamos en que íbamos a pedir cava. Que es una opción healthy. Son ensaladas. Igualito los aderezos como que uno nunca sabe. Y las porciones es bastante. Entonces este, creo que mejor. Igual no tengo mucha hambre por lo que comí el desayuno. Y estuvo medio pesadito. Entonces este, mejor como en la cena y ya. Nos vemos en una hora. Ay, ay, ay. Son las 11 de la noche. Y recién les acabo de subir el vlog que ustedes están viendo hoy. Es decir, jueves. O sea, jueves para mí. No, sí, jueves para ustedes. No sé ni qué estoy hablando. El vlog que ustedes están viendo el jueves. Pero tuvimos el live. Y en realidad les quería mostrar como que el behind the scenes. Cómo nos preparamos. Cómo ponemos los códigos. Cómo ponemos los precios. Cómo catalogamos todo. Y todo pasó tan rápido que al final fue. Es que el live también es como go, 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 go. O sea, estás vendiendo cosas en vivo. Entonces tienes que agarrar información. Tienes que responder mensajes. Tienes que estar como que pendiente de todo. Al final, este, no les grabé el behind the scenes. Y me estoy muriendo del sueño. Y todavía me toca quitarme el maquillaje. Ta, 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 ta. Así que fallé. Les fallé. Pero bueno, vendimos muchísimas cosas. Este, todavía nos quedaron algunas. Pero eso también les quería mostrar. Quería mostrarles que cosas nos sobraron. Para si estaban interesadas. Pero literalmente se me pasó el día volando. Lo que voy a hacer es, creo que voy a continuar este vlog un poquito mañana. Porque tengo algunas cosas que hacer y creo que este quedó con, o sea, no filmé casi nada. El día se me pasó volando literalmente. Entonces, yo creo que nos vemos mañana. Para terminar el vlog necesito dormir. Me despido por esta noche. Nos vemos mañana. Vamos a hacer un protein mac and cheese. La receta, como siempre, les dejo el video del chico que sigo las instrucciones. Comencé a hervir el agua para cocinar la pasta. Y aquí voy a hacer la carne. Aquí está Dwight. Rogando por comida, aunque ya comió. Y aquí acabo de pesar los ingredientes. Lo bueno es que te da incluso el peso de los ingredientes crudos y cocidos. Entonces, yo pesé crudo. Y ahorita voy a pesar la carne. Pero tengo los vegetales desinfectándose. Y voy a picar eso primero. Porque me toma bastante. Entonces, prefiero hacer eso primero. Y de ahí lanzamos todo en el pan. ¡Suscríbete! 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 Estoy cocinando un pollito que teníamos. Que sobró porque Hernán no es muy fan de la pasta. A mí me encanta. De hecho, no hacemos mucha pasta porque a él no le gusta mucho. Pero sí la come. Entonces, estoy haciendo pollo por si acaso él quiera hacerse algo más. Aunque yo tengo unas ganas de arepas. Estoy con mi corazón roto que no he comido arepas en toda una semana. Yo tengo una excepción con la... Creo que Hernán tiene menos obsesión con las arepas que yo. Él a veces me hace arepa porque yo le pido y él come otra cosa. No sé, no sé, no sé cómo explicarles. Y ha sido una semana entera que no he comido arepas. Entonces, estaba como que, bueno, quizá mañana, que ya es fin de semana. Ojalá no tenga que trabajar y quiera hacer arepitas con el pollo. Entonces, voy a tener eso listo. Voy a poner un poquito de queso parmesano en la pasta para probar. Ya la separé. Esta vez hice solamente las cuatro porciones. No doblé. La cantidad como en el del pollo. La receta del pollo. Porque Hernán no le gusta la pasta. Entonces, dije, si es que me tengo que comer yo sola ocho porciones, como que va a ser too much. Así que, solamente hice cuatro. Y vamos a probar. Así quedó. La verdad, no se ve tan creamy como la del video, pero... O sea, está rico, pero no sabe a macanheese. Sabe como pasta con carne. Y seguí la receta exacta. O sea, los ingredientes exactos. Entonces, no sé. Esta, está rica. Pero como que no es lo que me esperaba. Les recomiendo la del pollo mejor. Esta quedó buena, pero no así como que wow. La del pollo quedó increíble. O sea, demasiado buena. No sabía dónde estaba Dwight. Está tomando su nap. Ay, antes te desperté, papi. I'm sorry. Voy a comer, ¿ok? Dejé un poquito. Pero comí la mayoría. Comí la mayoría. Pero no sé. Creo que está muy seca. No sé qué hice mal. Porque a él le queda súper cremosita. A mí no me quedó seca. Pero le puse el queso que dijo. La cantidad de queso crema. La cantidad de queso rallado. Así que no sé. Y esto es algo que me desmotiva de cocinar. Cuando las cosas no me salen, no me quedan ricas. Es como que me desmotivo un poquito. Pero con la receta del pollo que quedó tan rica. Dije, ok, I'm excited. Voy a probar esta receta. Y al final no quedó tan bien. Pero bueno, ni modo. Me voy a despedir porque les estoy subiendo dos días en un vlog. Y había quedado con mi editor de que le iba a subir clips temprano. Pero de ahí me dolió la cabeza. Esto, este otro. Y ya estoy un poquito tarde. Entonces lo único que voy a hacer acá es limpiar. Tengo todas las ollas todavía sucias. Así que quiero lavar, dejar la casa un poquito limpia. Porque mañana viene la señora a detallar. O sea, a enfocarse como que en el deep cleaning. Y de ahí yo tengo clases de pilates en la noche. Y eso es todo. O sea, eso es en realidad todo lo de este viernes. No he trabajado mucho. Así que seguro el fin de semana me va a tocar trabajar un poco. Pero bueno, les mando un besote. Y nos vemos el lunes. Acuérdense que tenemos vlogs diarios de lunes a viernes, sábado y domingo. Tenemos estos días libres. Así que les mando un besote. Y nos vemos la próxima semana. Bye.